Estamos muy contentos con este anuncio de ECOCOPS aquí en Orotina, en el Parque Industrial de la Ceiba. Orotina es la puerta del Valle Central o es la puerta hacia el Pacífico. Es un lugar estratégico donde hemos visto hoy y hemos celebrado el anuncio de la inauguración de esta planta de ECOCOPS que viene a emplear 100 personas de la región de Orotina y las comunidades aledañas. Y esto responde en una medida a los compromisos que en política pública nos hemos trazado desde este gobierno, que es generar oportunidades en cada rincón del país, particularmente donde más se necesita fuera de la zona grande. Y es que Orotina es la puerta al Valle Central o es también la puerta al Pacífico. Cercana a San José, al aeropuerto Juan Santa María, al puerto Caldera y por supuesto comunidades que ofrecen un capital humano tan importante como Esparza, como Punta Arenas, Cantón Central, como San Mateo, Orotina y otros. Así que estamos muy complacidos y esperamos que sean exitosos y que sea uno de los más anuncios que podamos comunicar a Costa Rica y al pueblo costarricense. ¡Gracias!